Hablar de las zonas de Mérida, tal cual, es todo un tema, es un tema polémico, no nada más es decir, es zona sur, zona poniente, zona oriente y la zona norte, no la superzona carísima. Va más allá de solamente decir que son zonas, porque realmente aquí en Mérida ya lo que es nuevo, casas nuevas, fraccionamientos nuevos, así aclararles, ya no están dentro de Mérida, ya es muy poco, es casi, es nulo el porcentaje de casas nuevas dentro de Mérida. Aclararles, porque nosotros vimos que los vendedores te dicen, como dice Andrea, zona poniente de Mérida, casas nuevas. Tú vas, preguntas y te enseñan, como dice Andrea, Piedra de Agua, que esa parte ya es una localidad que le pertenece al municipio de Humán. Ese lo ponemos como ejemplo, Humán ya no es parte de Mérida y estos fraccionamientos se están haciendo en Piedra de Agua, que es una localidad de Humán. Está muy pegado a Mérida, está cerca del periférico de Mérida, pero ya no es Mérida, eso sí nos gusta aclararlo, porque el vendedor no te va a decir nunca que ya no es Mérida. Te va a decir que pertenece a Mérida, como les decimos muchas veces, porque saben perfectamente que ustedes no están aquí, que ustedes realmente no conocen ni cómo fue la situación. Y ese es el poniente, esta parte, por decir un ejemplo, en el oriente te dicen que, mucha gente te dice, no, el oriente está peligrosísimo, no vayas a vivir en el oriente. Y te dicen siempre, es que Canasín está muy feo. Y suena bien chistoso, pero realmente Canasín ni siquiera ya es Mérida. Canasín es un municipio aparte de Mérida, igual afuera del periférico de Mérida, que está muy pegado a Mérida, pero ya no es Mérida. Obviamente, si tú quieres vivir en el oriente, hay opciones dentro de Mérida, otras colonias que no tienen nada que ver con Canasín. Igual Canasín, después de pasar Canasín, hay fraccionamientos nuevos, como los que fuimos a ver, que se llama Las Palmas, Gran San José, Amaneceres. Que esos fraccionamientos sí sentimos que ya están bastante alejados, pero que aún así los vendedores se nos están vendiendo como que son a oriente de Mérida, pero realmente ya no están en Mérida. Igual pasa en el sur, pasa en el norte, también lo mismo, pero todo en el norte, en el norte dentro de Mérida ya hay muy poco. El norte dentro de Mérida ya está prácticamente habitado por completo, ya no se puede hacer más. Si llega a haber terrenos, lo que hacen son terrenos comerciales para construir ahí futuras convenios, futuras plazas. Porque ahorita ya el norte te da más plusvalía un terreno comercial que hacer casas. Y si llegan a hacer ahí para hacer residencial, ya prácticamente son levantar edificios. Ya por el norte están haciendo mucho edificio, porque ya les conviene vender un huevito, una casita, muchísimo más cara porque es el norte. Pero igual el norte es un tema porque mucha gente como ustedes que nos está viendo sabrá que existe un fraccionamiento que se llama Las Américas. Pero es el mismo tema, ese fraccionamiento en particular sí pertenece a Mérida, pero realmente ya no está dentro de Mérida. Está a las afueras y es una zona norte que también ya es como que muy polémica. Porque como les digo, está hasta afuera y así el vendedor te la quiere hacer pasar como que estás dentro, como que estás súper cómodo. Y sí, no lo vamos a negarlo, Cauquel, lo que le da la comodidad a estas zonas como Cauquel, como Las Américas, un poco Los Héroes, es que están fuera de Mérida. Pero ya son como que pequeñas ciudades que tienen ya comercios, tienen establecimientos. De hecho, como les decimos, Cauquel ya es una ciudad pequeña que hasta tiene un cine, tiene varias plazas, pero está fuera de Mérida. Y eso sí nos gusta siempre recargarlo, porque siempre se los hemos dicho, esa parte ya es considerada el área metropolitana, ya no es Mérida, ya no está dentro de Mérida. Y esto nos gusta compartirlo, no porque nos quejemos, porque nosotros al final de cuentas ya vivimos aquí en Mérida y ya no nos importa lo del tema de las zonas. Pero sí nos gusta siempre deshebrar todo esto, hablarlo una y otra vez, porque pues mucha gente viene con la idea de que va a vivir en Mérida y llegas y te das cuenta que estás fuera, que en el caso del Poniente o del Oriente estás en otro municipio y ya ni siquiera pertenece a Mérida. Pero sí nos gusta siempre ser muy claros en esto con ustedes. Por lo mismo, como se los hemos dicho, como nosotros no les vendemos nada, nosotros no estamos ganando nada, pues eso nos da la libertad de poder ser claros y de poder ser sinceros con ustedes. Y sobre todo, aparte de compartirlo, pues sí, ayudarles un poco en esa decisión y volver aquí a tomar el tema de si quieren vivir aquí en Mérida, dentro de Mérida, hay mucho, dentro de Mérida hay mucha oportunidad, pero en su gran mayoría de casas, pues ya usadas de casas a terceros. Pero aquí sí decirles que si ustedes quieren vivir realmente en Mérida, pues se dan el chance de mejor venir a buscar casas dentro de Mérida, pues sí, a lo mejor usadas, pero vas a estar dentro de Mérida, donde tú quieres vivir realmente. Y no a la larga te vas a llevar a una desilusión de vivir fuera de Mérida, porque pues sí son lugares, como se les dice, en desarrollo. Algunos ya están desarrollados, pero a lo mejor el simple hecho de que nosotros tenemos ese pensamiento de vivir en Mérida, puede llegar después a pesar, ¿no? Porque como les digo, a lo mejor no conocíamos, a lo mejor nos dejamos llevar por el vendedor, por un amigo que nos dijo, a lo mejor por un familiar, ¿no? Pero tú también lo sabes, ese amigo y ese familiar, si a ellos les acomoda, si ellos están a gusto ahí por muchas razones, pues está bien, pero lo que ellos les comunen no te va a comunicar a ti. Como te digo, yo vivo en una zona que me gusta a mí, que me gusta a Andrea, que nos acomoda, tenemos las escuelas cerca, y esta zona nos gusta a nosotros, pero no quiere decir que esta zona te va a gustar a ti, porque cada uno tiene sus prioridades. Y como les digo, simplemente quisimos empezar este video con ese tema de sí aclarar siempre, que dentro de Mérida ya es muy difícil que consigas casa, y si alguien te va a decir que te vende una casa nueva en Mérida, ya es muy probable, es casi un hecho de que sea fuera de Mérida, pasando el periférico de Mérida, que eso ya representa, como les hemos dicho, muchas...